Mi canto de alegría es Aleluya, Aleluya. Mi canto de alegría es Aleluya. Mi canto de alegría es Aleluya. Con un poco de jamón sellan mi calo las manos, manos de mi corazón. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer.